¡Suscríbete al canal! Gracias, gracias amiga. Un abrazo hasta allá, hasta Nueva York. Te agradezco por una vez más contarnos tus vivencias. Bien amigos, nada más recordarles, por favor, suscríbanse, comenten, denle like, compartan. Ya estamos casi por entrar a la temporada 11, no tardamos. Así que pues ya es hora y momento de que tú también me mandes tu mensaje para agendar y puedas contar aquí tu vivencia. Bueno amiga, sin más, vamos a empezar. Amiga, ¿qué nos quieres contar? Amiga Rosita. Ok, este relato que les contaré me pasó cuando trabajaba los fines de semana en una compañía de repartir pan a unos supermercados. Este, yo empezaba a mi horario a la una de la mañana, ¿verdad? Los fines de semana. El corrido a esas tiendas eran como muy, había mucha distancia, ¿no? Sí. Entonces, yo iba manejando, eso pasó como a la una de la mañana. Entonces yo en la calle me hizo como una parada. Un, yo lo vi de lejos como un muchacho, ¿no? Pero llevaba la, la más, era como una máscara de, del payaso Pennywise, ¿lo conoces? Sí, 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 claro. Ajá, entonces lo vi así, ¿no? Y como estaba entre oscuro y un poco de luz que reflejaba como la luna que había ese día, ¿no? Sí. Entonces cuando yo lo vi, pasé despacio, pero digo yo, y cuando yo pasé despacio cerca de él, él se reía como burlándose, ¿no? Sí. Pero a la vez como haciendo la parada, ¿no? Obviamente que yo no me paré, ¿no? Pues me fui, seguí manejando, ¿no? Para, para la tienda que seguía y me fui pensando en lo que yo había visto, ¿no? Sí. Entonces como a las, las tiendas estaban como a una hora, hora y media de distancia, ¿no? Entre las ciudades que yo iba, ¿no? Entonces como a las dos y media después de haber visto a este payaso, este empezó como, empecé como a ver un remolino, ¿no? Como, como mucho aire, caían pájaros, o sea, era como que fuera una noche de brujas, ¿sabes? Y yo adentro de mí, ¿no? Este iba orando, pidiéndole a Dios que no me pasara nada, porque, o sea, de repente estaba muy oscuro, por ese lugar donde yo iba, era como un bosque, ¿no? Sí. Entonces, ah, sentí como un poco de miedo, entonces, a la, así como a lo lejos, te dice un carro que venía, ¿no? Ah, 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 al sentido contrario, como que oí una voz que me dijo, debiera ese carro, ¿no? Y cuando yo oí ese carro, de repente veo un venado que se cruza, que se iba a cruzar, ¿no? Sí. Y yo venía a 65 millas por hora, entonces yo digo, o sea, me quedé como pensando que hacía, ¿no? Y escuché una voz como que me dijo, eh, frena despacio, pero le tienes que pegar al venado, ¿no? Ajá. Entonces, porque el carro, el carro que venía para acá, iba para allá, íbamos a hacer colisión si yo me salía del carril, ¿no? Sí. Entonces, yo escuché esa voz y le pegué, traté de frenar, como ahí tienes como 30 segundos en pensar qué es lo que vas a hacer, ¿no? Entonces, yo frené y le pegué en la cabeza al venado. Ajá. Por allá reviró el venado, pero yo tenía miedo que cuando yo le pegara el venado, el venado, porque como la gran velocidad que yo venía, o sea, cuando le pegara decía yo, me dio miedo que tal vez reviraba encima del vidrio de la camioneta, ¿no? Sí. Pero esa misma voz me dijo lo que yo tenía que hacer, ¿no? Cuando yo le pegué al venado, tú sabes que cuando uno le pega un venado, yo no sé si algún día tú le has pegado, es como pegarle a un pare donde... Sí, que de hecho... De cemento. Sí, efectivamente. De hecho, los carros cuando les pegan a las vacas, no puedes creer el golpe, cómo se queda en el carro. Es una cosa... Sí, es grandísima. Sí, efectivamente, es como golpearle a una pared. En el venado, todos dicen que es como que son más fuertes. Sí. Ajá. Entonces yo cuando le pegué, dije yo, no sé, como que el tiempo se hace como muy lento, ¿no? Entonces digo yo, después frené la camioneta y me bajé a ver cuál era el golpe que le había dado a la camioneta. Oye, pero una pregunta, ¿le pegaste así de frente en el centro o de costado? De costado. De costado le pegaste, ok. Solo le alcancé a dar con la luz en la cabeza y por allá reviró, ¿no? Ajá. O sea, lo maté. Sí. Entonces me bajé yo a ver si iba a poder seguir porque todavía me faltaban dos tiendas más, ¿no? En ese momento que pasó, eran las tres de la mañana, ¿no? Entonces, seguí manejando porque era solo la luz. Entonces cuando ya fui a dejar las últimas tiendas que tenía, este ya venía para casa manejando, ¿no? Ajá. Y pasé por una garita. Yo acá en Estados Unidos es como quien pasa un retén y que tú tienes que pagar como un dólar y cincuenta para cruzar, como para entrar al, acá le dicen Trueway. Es como un lugar más rápido para llegar a la ciudad, ¿va? Entonces esa ciudad era donde yo vivía, entonces, o no, donde yo iba a dejar la camioneta de la compañía, perdón. Yo paso con la camioneta y la muchacha, y me acordé que no llevaba licencia, no llevaba mi cartera, nada, ¿no? Sí. Porque como yo cambiaba de carro, no lo hacía con mi carro, sino que con el carro de la compañía. Entonces la muchacha que estaba en la garita, cuando vio la camioneta, que traía pelo de venado y todo, y también que yo no traía dinero para pagar, me llamó la policía. Entonces vine yo, me tuve que orillar a esperar a la policía que llegara, ¿no? En ese momento que yo estaba esperando que llegara la policía, llamé a la compañía donde yo trabajaba y le dije a un muchacho que me trajeran mi cartera, que la policía iba a llegar, y que yo había tenido un accidente con un venado, y que por favor llegaran, y me dijeron que iban a llegar como en 20 minutos. Después llega el policía, mira, cuando llegó el policía, me dio una, como un papel para que llenara. Solo se quedó viendo el carro y me dijo, ah, guau, me dijo, se ve que hoy tuviste una noche, ¿cómo me dice? Una noche muy dura, ¿no? Y yo le digo, sí, es que maté un venado, y me dice, sí, te creo, me dijo, porque ahí todavía llevaba el pelo del venado pegado, ¿no? Entonces, cuando yo estaba hablando con el policía, vi que venía un carro por el otro lado, porque yo estaba enfrente así, el policía estaba un poquito más para acá, ¿no? Y yo estaba viendo la calle, y vi un carro que se dio vuelta. Entonces, de repente, yo estaba platicando con el policía, llenando los documentos que me pedía, y contándole la historia a él, venía una señora gritando, policía, policía, o sea, era como una noche de terror, ¿sabes? Sí. Y entonces, entonces el policía me dice, y esta, le digo, lo que pasa que ahorita en lo que yo estoy hablando contigo, yo vi un carro que pasó y se dio vuelta. Ay, me dice el señor, y era un policía de los, de los que viven acá en Nueva York, si alguien escucha de Nueva York, se llama los State Troopers, son la policía más pesada de Nueva York. Ajá. Que esos, o sea, son muy, saben todo, ¿no? O sea, no cualquiera se les escapa con nada. Claro. Entonces, me dice el policía a mí, imagínate, Armando me dice, va, ¿y qué hago? Le digo yo, ¿cómo que qué hago? Vete para allá. Yo no soy ninguna criminal, le digo, yo voy a pagar. Uno, cincuenta era la garita que tenía que pagar. Ajá. Pero como no tenía la licencia, entonces por eso es que la muchacha me llamó a la policía, y por la camioneta que se veía rara, ¿no? Ah, me dice el policía, ¿y tú vas a estar bien? Y le digo yo, sí, no, no te preocupes por mí, yo voy a pagar, yo no soy ninguna criminal, ve a ayudar en el accidente. Entonces, lo que yo digo es que las cosas pasan por algo, uno tiene que estar en el momento que tienes que estar, y en el momento que uno no tiene que estar, también te pasan cosas, ¿no? Sí. Eso es ese relato que tenía. Y el otro relato... Oye, una pregunta antes de que continúes, ¿ves que dices de que golpeaste con la camioneta o el carro al animal este? Cuando eso sucede, ¿ustedes pueden irse libremente y dejar el animal ahí, o tienen que esperarse a que pase algo, o cómo es ahí? Oh, usualmente me dijo el policía, ¿correcto? Usualmente me dijo el policía que yo tenía que haberme quedado allí y llamar a la policía, ¿correcto? Y yo le dije al policía que como yo tenía que seguir con el delivery, porque depende de lo que yo trabajo, ¿no? Y por eso es que yo no lo hice. Me imagino que hablarles para que quiten al animal, entonces ellos... Ajá, ellos me preguntaron que más o menos por dónde había sido y dónde había dejado el animal tirado. Era un animal tan grande que a mí hasta ganas de cargarlo, me dijeron y echarlo en mi camioneta. Sí, me imagino, claro. Pero ya te imaginas si yo lo hubiera echado o no, o sea, también eso es un delito. Sí. Capaz que entiendes, un tique por eso. Ajá, pero sí es verdad eso, ajá. Así me dijo él, pero como yo soy mujer, obviamente, va. Ajá, el otro relato es, yo no sé si tú has escuchado del templo espírita de Tupiara, de Brasil. Este relato se trata de algo que me pasó a mí, o sea, de una enfermedad que yo tengo, ¿no? A mí me diagnosticaron de la enfermedad que yo tengo en el 2010. ¿Qué es? Era isquémica, ¿cómo era? ¿Cómo se llamaba? Se llama esclerodermia sistémica. Sistémica, ok, sí, 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 esa precisamente. Esto le molesta a uno las manos, hay personas que los pies, hay personas que se les nota mucho por afuera, las fracciones de la cara le cambian a uno, hay muchas personas que nos ponemos duras y no se nos notan las arrugas, o sea, es una enfermedad que yo a veces pienso que la gente queda como que son estatuas, ¿verdad? Sí, claro. Ajá, entonces, esta, yo vi una serie, yo no sé si tú la has escuchado, la serie se llama El día menos pensado, la hacen unos chilenos, yo vi esa, es como, como una serie, como una, como quien ve las películas de casos de la vida real de México. Sí, 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 sí. ¿Verdad? Entonces, yo vi que una, una niña estaba, la señora tenía dos niñas, y una niña tenía la misma enfermedad que yo tengo. Entonces, esos son casos reales. Entonces, cuando yo escuché eso, dije yo que iba a ser lo mismo que la, que esta señora hizo, porque en la, en el relato de ella dice que, o sea, viní, ella escribió una carta para, para los doctores de ahí de Brasil, del templo espírita, ¿no?, del Tupiara, y ella, el marido le dijo, ¿tú crees que te van a mandar la respuesta de que van a aceptar el caso, va?, porque, este, uno les explica en la carta, cuando les escribe a ellos, la enfermedad que uno tiene, que es lo que uno, prácticamente, si ellos pueden operar, ellos te mandan la respuesta. Ajá, los que operan en este, en estos doctores, son doctores que ya han muerto, si sabes. Ah, caray. Entonces, estamos hablando de esas operaciones que le llaman operaciones espirituales. Correcto. O que ella adelanté. Ajá, entonces, esta niña, cuando la operaron, este, la acostaron y todo, en, en la serie que yo vi, que fue verdad, que es la única persona que vivió mucho tiempo, desde que le diagnosticaron la enfermedad, después de la operación. Ajá. Entonces, la mamá la acostó, y este, y los familiares esperan afuera, y los, ellos se presentan, los doctores, que ayudan del más allá. Y la niña, en la película, que yo vi, ya la mamá le subió el vestidito el día siguiente, y ella tenía las cicatrices en el estómago donde la habían operado. Ajá, 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 ajá. Ajá, ajá. Ajá, entonces, ella vivió muchos años, y los, los doctores no, no se dieron, o sea, no se esperaban que porque ella había vivido tantos años, y no, no le daban muchos años de vida, ¿verdad? Ajá, ajá. Entonces, yo con la misma fe, que esta señora hizo, yo escribí la carta, y la mandé para, para el templo espírita, en Brasil, en, en Río de Janeiro. Toda esa información, Armando, está en la internet, de esos doctores. Ellos curan cualquier enfermedad. ¿Cáncer también? Sí, correcto. Qué interesante. Porque uno les manda, hasta puede ser también como, yo me imagino, va, que brujería, todo, va. Pues cuando yo escribí la carta, mira, Armando, ellos me, me mandaron la respuesta, de, de qué día iba a hacer la operación, y qué día, y qué era lo que yo necesitaba tener. Ajá. Ajá. Ellos le piden a uno que, que la alimentación de uno, sea con verduras, legumbres, huevos, solo cocidos en agua, frutas, y el día de la operación, uno se tiene que bañar con agua tibia, sal gruesa de salina, pétalos de rosa. Si uno tiene la menstruación, ellos no operan. Lo tendría que uno aplazar para el siguiente jueves. Entonces, 15 minutos, dice, de la hora señalada, uno tiene que poner un vaso de agua filtrada en lo que es la mesita de noche. Ajá. Encender una vela, este, uno tiene que tener sábanas blancas, todo blanco, ¿no? Y este, también uno tiene que tener un camisón y estar sin ropa interior, solo camisón blanco. Sí. Ajá, entonces, todo tiene que ser blanco, o sea, cuando yo hice eso, yo me sentía como que yo estuviera en una mitad del cielo, ¿sabes? Ajá. Ajá, ese día también uno no tiene, si uno tiene esposo, novio, lo que sea, no tener relaciones en esa semana, tratar de hacer todo bien. También pedían que si uno tiene familiares, los familiares tienen que esperar afuera como una operación de verdad. Ellos tienen que estar leyendo la Biblia y rezando, ¿verdad? Para la operación. Entonces, yo hice todo como ellos me lo dijeron. Una pregunta, digo, porque lo van a preguntar en los comentarios, van a haber muchos interesados en esto que mencionas. La carta la enviaste, ¿al cuánto tiempo te respondieron? Al mes. Al mes, y te responden si sí o si no, ¿verdad? Ajá, si ellos te responden que sí van a hacer la operación, ellos mismos te van a mandar qué día, ellos van a tantear cuándo te va a llegar la carta. Ajá. Quieren ellos saber también el día, o sea, la dirección donde tú vives. Sí. Y si tú te cambias de domicilio, yo creo que no hay que cambiarlo con ellos, pero más que todo, ellos quieren saber dónde tú vives. ¿Y eso para qué sería? O sea, porque, como la dirección, todo, porque cuando ellos, cuando los doctores vienen a operarlo a uno, así en espíritu, la iglesia espírita de allá, ellos te tienen en oración. A distancia, órale. A distancia, correcto. Vaya, bien, bien, ¿y qué más? Ajá, entonces ellos te mandan a ti la hora que tú vas a estar para hacer la operación. Esa noche no tienes que salir. Yo, yo como trabajo, de noche trabajaba en ese tiempo el jueves, entonces yo tenía que llegar antes de la operación a mi casa. O sea, uno tenía que salir como si era emergencia, si podía salir, pero tenías que regresar justamente a la hora de la operación. Sí. Ajá, pero preferiblemente es que la persona no salga, ¿verdad? So, en el templo iban a estar tres padres, como en una misa o orando, ¿no? Un padre se llama Padre Manuel, el otro se llama Padre Cipriano, Padre Frey Rogerio Nehaus, es el nombre, ¿va? Entonces, los doctores que están en el más allá, los que me tocaron a mí, uno se llama B. Sarra de Meneses, el otro se llama Homero dos Santos. Entonces, yo arreglé todo como ellos me lo dijeron, hasta mi familia en Guatemala, les dije la hora que ellos tenían que estar orando, ¿verdad? Porque cuando yo mandé la carta para con ellos armando, yo ya no podía menear la mano derecha. Ajá, yo trabajaba, aprendía a usar la izquierda, porque la enfermedad estaba avanzando. Claro. Entonces, yo lloraba, hasta tengo videos que me tomé trabajando solo con una mano, porque los dedos ya los tenía casi podridos, ¿no? Cuando yo mandé eso, hice todo lo que ellos me pidieron, me acosté ese día en la noche, ¿no? Y después, yo no sentí mucho que pasó, pero yo sentí como que el cuarto estaba iluminado y que ellos llegaron, ¿no? Ajá. Ajá. Solo eso sentí, y el ratito, cuando sentí, ya era de día. Entonces, fue en el transcurso de la noche que te hicieron el movimiento, pues. Correcto. Tú te dormiste sin más. Ajá, yo me dormí, y te digo porque yo creo que si ellos operaron o sacaron lo que tenía que pasar, porque después de esa operación que yo tuve, Armando, se desató una de ratas. Ajá. O que se andan escondiendo del frío. No, esas eran ratas, ratas. Casi cerca, como pensar que, como de 3, 4 libras, o sea, enormes. Ajá. Y después de las ratas que se hicieron y que no dejaban, no nos dejaban en paz, que andaban por ahí, yo mandé a comprar como esos, esa, como medicina o algo, como de veneno que venden en Amazon de, Ajá, sí. Pero comercial. Y después se desató una de moscas, y donde yo vivo, en mi apartamento donde yo vivo, yo no dejo que abran una ventana, siempre tengo todo cerrado. Y de dónde salían esas grandes moscas, pero enormes. Claro. Que yo ponía pegas por todos lados y no acababa con las moscas. Entonces, acá está la teoría que yo pienso, que tal vez la, o sea, la enfermedad que yo tengo es médicamente, que yo la tengo. No es como esas personas que, que sabes, que se inventan las enfermedades. Que sea, que fuera una brujería, una enfermedad impuesta. Ajá. Pero yo a veces pienso, pues que también las, eso es lo que yo quería que le preguntaras a Javier. Yo sé que, yo he escuchado que sí pueden poner enfermedades que la ciencia salga positiva, ¿no? Pero a la vez, digo yo, que como que esa enfermedad haya sido como brujería, más que todo. Pues yo podría pensar dos cosas, que si era brujería y ellos te quitaron esa brujería, y número dos, que ellos, que no salió y que más bien te hicieron un efecto contrario. ¿Tú por qué sientes que mejoraste? Bueno, en caso de que hayas sentido mejoría. Porque después empecé a menear mis manos, ahora ya me quitaron los medicamentos, ya no tomo medicamentos para eso, como antes yo veía al reumatólogo cada mes, ahora me dejó cada seis meses y me quitó los medicamentos así poco a poco, ¿no? Ok. Cuando esa enfermedad de por sí no, o sea, entre más enferma estoy, tengo que tener más medicamentos. Oye, una pregunta, ¿te cobraron? No, no, ellos también todo es gratuitamente. Oh, eso les va a interesar mucho a la comunidad. ¿Qué características debería reunir la persona para que lo consideren a uno para esto? Oh, dice que, a ver, acá tengo el papel que dice, según ellos, acá dice, enviar una carta, dice, de acuerdo con el modelo abajo, por favor enviar, sea posible la carta, un sobre, también tienes que mandar un sobre, para que ellos te contesten, o sea, tienes que mandar ya el sobre sellado con estampilla. Claro. Ajá. Dice, no envíe exámenes o radiografías o fotografías. Nuestro servicio es completamente gratis, dice, nuestra correspondencia es para problemas físicos y espirituales. Ajá. Nuestro trabajo es para el bienestar del ser humano. No, no es permitido por determinación espiritual dar diagnóstico o consulta. No tenemos, dice, sucursales ni autorizamos a nadie a que nos represente de cualquier forma. Entonces, ahí tienen ellos como el site de la web, dice, www.templospiritatupiara.org.br, o sea, el templospiritatupiara, así como se lee todo junto. Sí, 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 .org.org.org.br. De Brasil, ¿verdad? BR de Brasil. Ok, bien interesante. Ajá, y pero el de, donde dice Tupiara es con Y. Tupiara, bien. Ajá, correcto. Por si alguien está interesado y ahí mismo van a encontrar la dirección, aunque acá está la dirección, dice, Rua Ruiz Becerra, 116, Río de Janeiro, en Brasil, RG Brasil. Ajá. Pero toda esa misma información está en la web. En la misma web, claro. Ahí me imagino que hay un catálogo de enfermedades que curan y eso ahí mismo, ¿verdad? Porque veo que haces énfasis en que las enfermedades deben de ser físicas y espirituales. Oh, este sobrecito que tengo, ellos lo van a enviar cuando le den la cita. Acá dice, ve, operación fluídica a la distancia. Lea con atención, dice. Después dice, el hermano será operado en el día 26, 5 del 2022. A las 23 horas de su país, dice. Hasta te dicen de la hora de tu país. Ajá. Ajá. Los curativos serán hechos, dice, en, tenía que ser, tres jueves lo tenía que hacer. Ajá. Tengo. A la hora de todo va. Tengo una pregunta, dos preguntas. ¿Tuviste que hacer alguna preparación, algún ritual, alguna, no sé, después de eso, ¿te tuviste que arreglar algo para seguir con el tratamiento? Y otra pregunta, tienes que volverlos a buscar para que te hagan otra, una revisión o, ¿cómo es ahí? Oh, sí, como pongamos, verdad, cualquier cosa espiritual que uno sienta que como que necesita de nuevo a ellos, uno puede contactarlos. También acá dice que si uno tiene una enfermedad y uno está tomando medicamentos, los tienes que seguir tomando. Ajá. ¿Sí sabes? Sí. Ajá. O sea, hasta que ya el doctor te vaya quitando, va. Pero ellos no pueden como decirle a alguien que no siga las instrucciones de sus doctores terrenales, digamos. Claro, claro. Así como ha pasado conmigo, que poco a poco él me los ha ido quitando. Bien. Y entonces, ¿tú ya no volviste a buscarlos porque te hiciera falta una segunda sesión? No, no los he vuelto a buscar. Y ha sido mejorando. Porque me he sentido mejor y todo, correcto. Cuando en el 2022 ya se me estaba llegando el tiempo de la enfermedad que nos dan de vida de promedio 10 años. Ajá. Después que uno diagnosticado. Entonces, cuando yo los busqué a ellos, fue que ya yo estaba en las últimas. En las últimas. Yo me sentía fatal, de verdad. Con, tenía piedras en los riñones. Pasaba muy seguido en el, ¿cómo se dice? En el hospital de emergencia. Y siempre que iba, siempre me encontraban a mí. Vaya. Pues de eso mi salud fue mejorando. O sea, yo he recomendado mucho ese lugar con mucha gente que está cerca. Que han estado enfermos. Y ellos están bien. Ajá. Oye, qué cosa tan interesante me acabas de contar, ¿eh? Sí, yo creí que yo ya lo habíais escuchado de ellos. No, 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 jamás. De hecho, no hay ningún relato que nos cuente, nos cuenten algo así. Sí habían contado de, de operaciones espirituales y eso. Pero no, no con santo y seña y todo lo que ocurría después. Bien. ¿Internamente tú sentiste algo? ¿Internamente no? Solo que me sentía yo rara, o sea. Sí, claro. O sea, sí había sentido como mi cuerpo que me habían tocado, en ese sentido. Me imagino que también si fuera una brujería ellos te lo hubieran quitado, ¿verdad? Todo, correcto. Todo. Porque yo también he escuchado testimonio de, de esta, de este templo que han curado personas que han tenido cáncer. Ajá. Los testimonios de ellos están en el canal de Migdalia. Migdalia, canal de Migdalia. ¿Esto es en YouTube? Ajá, en Migdalia TV. Ajá, en YouTube. Migdalia TV, interesante. Bien. Ajá, hay muchos testimonios, hasta de mediums que han sido curados de cáncer. Sí. Ajá. Oye, amiga Rosita, pero ¿cómo justificas lo de las ratas y las moscas? ¿A qué vino al caso? Yo siento que después de la curación, que yo no estaba como con una enfermedad, digamos, naturalmente. Ajá. Porque esta enfermedad que yo tengo, supuestamente, este, podría ser como, no hay nadie en mi familia que tenga una enfermedad así. Y hasta mi hermana me dijo que, como ella es trabajadora social en Guatemala, que nadie en Guatemala tiene esa enfermedad. Como a mi mamá, le habían echado una maldición a ella, ¿no? Ajá. Entonces, como por ser yo la primera hija, yo creo que tal vez me cayó lo de la brujería que le dieron a ella, ¿no? Obviamente que yo soy muy fuerte, este, a mí me tardó que me llegara, ¿no? Ajá. Eso es lo que yo me pongo a pensar, ¿verdad? Oye, esa brujería que le hicieron a tu mamá, ¿de qué fue o por qué? Oh, porque como mi papá, antes de conocer a mi mamá, él se había llevado una muchacha para donde mi abuela, porque mi papá vivía con mi bisabuela, con la abuela de él, ¿verdad? Entonces, mi papá la dejó ahí a ella como un mes y él se fue. Cuando la mujer vio que mi papá ya no llegó, ella se fue donde mi abuela y dijo que, y juró que él se las iba a pagar. Oh. Entonces, mi papá fue a hacerse el novio de mi mamá y después se casaron. Ajá. Con razón. Exacto. Vaya, oye, y la... Entonces, eso es lo que yo pienso. Y crees que, bueno, se le ha de haber devuelto la brujería que te hizo a la persona, ¿no? Ah, me imagino, pero como, como ya después esa mujer se fue de ahí, de la aldea, de la ciudad, ¿no? Se fue para la capital, ya no pudimos saberlo. Sí, no pudieron saberlo. Ajá. Caray, qué interesante eso del centro este de operaciones. Del Espíritas. Del Espíritas, sí, sí. Caray, y algo más que nos quieras contar referente a este centro, algo más que quiera, que nos puedas contar, que le interese saber a la comunidad. Pues, que si alguien, este, está mal espiritualmente o de brujería o de... Y que no tengan las posibilidades, va como... Porque la cosa espiritual de los brujos, yo sí creo mucho en ellos, ¿me entiendes? Hacen buen trabajo y todo, pero también tú sabes que es muy caro, ¿no? Entonces, digo yo que esto puede ayudar a muchas personas y, ¿me entiendes? Yo no sé cómo... Yo creo, más que todo, como he leído todo esto, es como que uno tiene el poder de sanarse y la fe, ¿sabes? Como ves que también los brujos así trabajan, ¿sabes? Si tú no tienes fe, no te va a trabajar, dicen, ¿no? Sí, en efecto. Cuando estaba ya el momento en el que te iban a hacer esta operación, por así llamarla, ¿tú se te apareció algo? ¿Sentiste una presencia? ¿Cómo fue esa experiencia? Sentí dos presencias porque eran... Yo estaba esperando dos personas. Vaya, no. O sea, ellos te avisan a qué hora van a venir y a qué hora tú tienes que estar dormido. Pero yo no me podía dormir. No, pues, ¿cómo? Sí tienes razón. Ajá, y cuando yo sentí que ya era... Yo sentí que llegaron. Allí fue que me dormí. Y entonces yo dejé... Tienes que dejar una vela encendida y un vaso de agua. De ese vaso de agua que tú pones en la mesita, tomas un poco y lo dejan lo demás ahí. Y también tienes que tener como un garrafón de vidrio de donde tú vas a vaciar el agua. Pero ese garrafón tiene que estar ahí cuando ellos vengan. Entonces esa agua tú te la tienes que ir tomando un vaso toda la semana. Sí. ¿Qué pasó eso? Hasta el otro jueves tienes que volver, porque son tres jueves seguidos. Y tienes que hacer lo mismo. Sí. Bañarse con flores, todo. Es como un ritual bien, o sea, bien bonito y también uno tiene que poner esfuerzo, ¿sabes? Ajá. Y cuando uno pone esfuerzo, cuando tú piensas en el esfuerzo que tú has hecho y tú lo estás haciendo y te cuesta esfuerzo, porque tú confías en que Dios va a trabajar y que ellos van a venir desde el más allá, obviamente. Sí, claro. ¿Tiene alguna relevancia la creencia religiosa que tengas en este tipo de operaciones o no? No, yo creo en todo, o sea, yo creo en el poder que Dios, Dios ya murió por nuestros pecados, digo yo, y que nosotros tenemos como el poder de mover montañas, ¿sabes? O sea, como la Biblia lo dice, si tú tienes fe, todo lo que tú pienses, eso va a salir así. Sí, efectivamente. ¿Sabes? Ajá. Bueno. Esa es mi manera de pensar. Ajá. Interesante, amiga. Algo más que nos quieras contar, estuvo muy interesante, cuéntanos qué más. Sí, ok, le voy a contar otro relato, este es un poco más pequeño. A ver. Sí, pero, este, cuando yo vivía en Guatemala, mi papá, como nosotros nos criamos solo con mi papá, y este, y mi papá se iba para la iglesia y nos dejaba solos a nosotros en la noche. Entonces mi papá nos decía que cerráramos la puerta por dentro, porque donde vivíamos solo se cerraba por dentro. Y cuando mi papá llegaba de la iglesia, yo creo que él tocaba y creo que nos levantábamos a abrir, yo no me acuerdo ya cómo era, pero algo así. Sí, bueno, entonces cuando mi papá se iba, siempre le iba a echar tusas a los caballos, comida, ¿va? Ajá. Y mi papá subía, entonces yo, yo como tengo un buen oído, yo sentía que las piedritas bajaban y le pegaban a la pared de la casa, ¿no? Cuando mi papá subía. Entonces ese día mi papá se fue, ya se acababa de ir como una hora, hacía que se había ido. Entonces yo sentía que alguien subía y hacía todo lo que mi papá hacía. Decía yo, qué raro, decía yo, mi papá pareciera que anduviera ahí. Entonces, después acostada, yo dormía con mi hermana. Yo no me acuerdo si compartía cama en sentencias con ella, ya no me acuerdo muy bien. O mi hermana estaba durmiendo en la cama de mi mamá, cuando mi mamá venía. Y ves que allá en el país de uno, antes uno tenía una sala grande donde todo el mundo dormía junto. Ajá. Entonces, andaba una mano armando, tocándome. Ajá. Ajá, como queriéndome tocar así, me tocaba como los pechos y yo tocaba la mano de hombre grande y tocaba, por más que yo tocaba y quería tocar el cuerpo, era solo una mano. Entonces empecé a gritar yo y a decirle a mis hermanas, mira. Y ahí, como en esa casa donde vivíamos, no había luz, porque mi papá vendió una casa buena, que era mi abuela de la herencia que le dio. Después compró otra casa buena, con luz y todo. Después hizo su propia casa y no tenía luva. Ajá. Entonces, cuando yo empecé a gritar y le digo a mi hermana yo, ay, mira, que yo siento que una mano me está tocando. Y yo empecé a decir palabras, hijo de puta, que no sé qué, porque yo decía, si voy a encontrar a la persona, y cómo vamos a encontrar a alguien, el cuarto estaba cerrado. Mi hermana agarra el foco como una linterna para alumbrar. Sí. Buscamos debajo de las camas, en todos lados, a ver si alguien había metido ahí en la casa, porque yo sentía que iba a acabar con esa persona, o sea, ya te imaginaba. Que no iba a tener salida ni escapatoria, que quien me estaba tocando. Y yo era la hermana más grande, mi hermano ni siquiera tenía manos grandes, como para saber que mi hermano me estaba tocando, ¿sabes? Entonces, yo nunca pensé que fuera, yo sí sentía que era un espíritu, pero digo yo, de una mano, o sea, es algo que no tiene lógico. Y vas a creer, Armando, que hace poco, por eso me acordé de eso, hace poco yo escuché un relato ahí en YouTube, de a una muchacha que le pasó lo mismo. Ah, sí, claro. De solo una mano, que es un espíritu que solo tiene una mano y toca a las personas. Imagínate, entonces digo yo, no fue solo a mí que me pasó. Entonces, después que yo sentí eso, lo de la mano que me tocó, que te digo, yo, fue donde se me cruzó el cadejo. El cadejo, ok. Después de eso, entonces digo yo, porque el cadejo blanco protege a las mujeres. Entonces, yo estaba siendo tocada por un espíritu infernal, ¿sabes? Sí, sí, sí. O sea, como lo pongo, o sea, de verdad te lo juro que eso pasó. Aunque si le pregunto a mi hermana ahora, como tiene un cerebrito tan así, yo ni siquiera me acordaba, ¿me entiendes? Pero sí, yo tenía, sí sabía de eso que había pasado. ¿Cómo fue que sea? Y nunca le dijimos a mi papá, porque mi papá siempre que yo le decía cosas, o me pegaba, o me decía que yo estaba loca cuando yo decía cosas. Ajá. O que decía, ¿por qué tú estás espantando a tus hermanos? O sea, quería que yo me callara de todo lo malo que pasaba. Ajá. ¿Cómo fue que se te apareció el cadejo así, sin más? Yo venía de la iglesia, ¿verdad? Eso sí me acuerdo como que fue ayer. Venía de la iglesia y yo, ah, venía muy contenta, fui a la casa y todavía iba a bajar para donde mis tíos abajo, ¿no? Porque ellos vivían en las casas de abajo. Mi papá compró la última casa de la aldea, te lo digo. Había un montón de peñasquero para subir. Es un camino que hay solo rocas y que cuando hay, cuando llueve hay unos sapos que te brincan. Yo le tengo pavor a las ranas. Esas me brincaban, ay, Dios mío, horror. Pero yo venía de la iglesia y fui a la casa. Después saliendo de la casa yo venía contenta, cantando y toda ella bien espiritual. Sí. Cuando de repente sentí que venía un animalito así corriendo y después se me metió en medio de las piernas. Y después lo vi que se cruzó donde había como matas de nopales o cosas con espinas. Y ahí se traspasó. Y después mi vecina me dice, Rosita, me grita de la otra casa, una casa que estaba a la párbara. El cadejo, me dijo. Le digo yo, ¿tú también lo viste? Y me dice, sí, yo lo vi que se te cruzó en las piernas. Ah, ok, yo creí que solo yo lo había visto. Le digo ella, no, me dice ella. No te preocupes, me dijo. Es el blanco ese, te va a cuidar. Ah. Y después de eso yo hice mi viaje para los Estados Unidos. Y este, y todo me fue bien en el camino, digamos que bien, porque ahí en Chiapas trataron de, el coyote con el que yo venía, trató de abusar de mí. Oh, ¿cómo fue? A ver. Ajá, este hombre trató de abusar de mí porque una señora con la que yo venía yo le llamaba, le decía a ti y a ella. Ellas habían ido al mar en la tarde, ¿no? O sea, en la mañana, ¿no? ¿Cómo fue eso? Ajá. En la mañana fueron ellas, no me acuerdo si fue en la mañana o en la tarde, pero total que fueron ellas al mar y yo no quise ir. Y me quedé en el cuarto del hotel, ¿verdad? Sí. Estábamos. Entonces llegó el coyote y el guía. El coyote quería abusar de mí y era de mi misma aldea. Mi papá habló con él, todo, le dijo que me cuidara en el camino. Este señor tenía solo hijas y estaba encima de mí porque ya me había quitado casi prácticamente la ropa, ¿no? Ajá. Estaba encima de mí y yo ya no podía porque ese hombre era un cuerpo lento, tenía mucha fuerza y obviamente que él era el guía y el coyote estaba viendo, el señor va. Y el señor le decía, mejor déjala, le dice, porque ella no quiere, mira. Yo ya no podía, entonces ya iba, ya mi mente ya decía, pues ya, que lo haga porque yo ya no podía. Entonces escuché una voz, mira Armando, que me dijo, el poder está en ti, que grites. Entonces yo grité y la voz me dijo, grita que yo te voy a mandar como, como que me mandó como un shock de epilepsia. Entonces yo empecé a temblar. Ajá. Por lo que la voz me dijo que me iba a mandar eso. Entonces yo empecé a temblar y el hombre fue que el otro señor le dijo, mira déjala, le dijo a ella le está dando un ataque. Entonces me dejaron, entonces cuando ellos me dejaron, yo llamé a mi tía acá a Nueva York y le dije lo que había pasado y le dije que me iba, que me iba a transferir con otro coyote. Entonces yo ya iba en la lancha con otro coyote, ya no me importaba nada lo con este señor va. Entonces este señor llegó a la lancha y me dice, bájate de esa lancha que tu papá me recomendó, te recomendó conmigo y todo. Y el trato fue con tu papá, bájate de ahí, me dijo, porque si te pasa algo, me dijo, que voy, que razones le voy a dar yo a tu papá. Entonces como que escuché, me dice, perdóname por lo que yo te iba a hacer y olvidémoslo y seamos amigos. Entonces volví a escuchar esa voz que me dijo, créele y bájate. Pues me bajé y vas a creer, Armando, que este señor me cruzó por Veracruz. Yo venía de lo mejor, yo sí me protegió de verdad. Me llevaba hasta Acapulco, cocinaban a la par de nosotros. Él pedía cuartos donde yo me quedaba, solo yo y él. Y aunque él anduviera ahí en calzoncillo, yo ni lo volteaba a ver. O sea, él creía que por la buena yo iba a hacerlo, pero nunca pasó eso. Pero vas a creer que cuando estábamos en Acapulco, Armando, la lancha de la que él me bajó, se dio vuelta y se ahogaron todos. Híjole, ¿cuántas personas eran? Eran como unas 20. ¿20 personas se ahogaron? No sobrevivió ninguno. Ajá. Y me dijo el señor, porque él se informó como entre guías, se dan cuenta, ¿va? Y me dijo este señor a mí, ¿viste? Me dijo que ahorita estuvieras muerta, si no es por mí, que todavía te andaba rogando que te bajaras. Sí. Y me dijo. Ajá, entonces después de eso, él me mandaba a Piedras Negras, cuando estábamos ya en Piedras Negras, me mandaba con narcotraficantes. Porque como él tenía, él estaba enojado que todo lo que había hecho por mí, por todo el camino, y yo nunca le quise dar nada, ¿no? Ya. Pues ha de haber dicho a este señor, como a mí no me dio nada, hoy sí me la va a pagar, ¿no? Pues me mandó con un muchacho bien guapo, de ojos azules, con una camionetona que llegó, me dijo, vas a ir a comprar zapatos con él, me dijo, porque yo traía unos caites de cuero, y que decía él que en el desierto no me iban a servir, ¿va? Entonces yo me la creíba, porque yo tenía 16 años. Sí. Entonces salí con el señor, y veo que este señor se parquea como en un restaurante, y le digo yo al señor, ¿no? Pero es que no, ¿tú me ibas a ir a comprar zapatos? No, me dice él, ese fue el pretexto para sacarte. Ah, le dije yo, ¿ok? Porque tú me gustas, me dijo, y yo quería invitarte a desayunar. Ah, le dije yo, ¿ok? Y este tipo le dije yo, tú sabes lo que quiso hacer de mí. Como que Dios me dijo que le dijera, ¿no? Este tipo quiso abusar de mí. Como yo no le di nada a él, yo no sé qué te va a haber dicho a ti. No, me dice, él no me dijo eso, pero es un desgraciado, porque como que él le dijo otra cosa a él. Ajá. Entonces vine yo, le dije la verdad a este muchacho. Entonces me llevó a conocer sus apartamentos que estaban construyendo. Ya sabes, los hombres como les gusta darse la grande, ¿no? Entonces, el muchacho daba vueltas para allá y para acá, ¿no? Y me dice, muchacho, ¿no? Tú ya sabes qué trabajo me dedico, ¿vame? Le dije yo, sí, tú vende droga. Me dice, ay, eso me gusta, que eres bien inteligente. Le dije yo, no te apures, yo tenía amigos marcos ahí en Guate. Y era verdad. Y a los marcos uno no les tiene que tener miedo, porque entre más miedo las personas les tiene, más rápido sacan la pistola. Entonces ese muchacho me dijo que me quedara con él, que de ahí iba a mandar dinero para Guate, si quería ayudar a mis papás, que se casaba conmigo. Y yo le dije que muchas gracias, pero yo que atraía mi destino para donde venía y que tal vez algún día nos volveríamos a ver, pero obviamente que ya sabes que las personas que hacen eso ya sabes dónde están, ¿va? Sí, sí, sí. Yo me imagino que ya murió. Esa, cuando yo me vine para acá fue una aventura, que la pasé tan bien y conocí tanta gente buena ahí en la ciudad que me gustó más fue Chihuahua. Sí. Había un señor en un hotel que era el recepcionista que hasta me llevaba el himno nacional de México, aprender todo por si me paraba la migra en México y todo. Después de todo lo que el coyote me iba a hacer, Dios me protegió hasta venir a Nueva York y venir virgen que nadie me tocó. Menos más, amiga. Bueno, y algo más que nos quieras contar o algo para cerrar sesión, amiga. Que cuenten sus relatos otras personas, que me encanta tu trabajo, Armando, me encanta escucharlos a todos, cómo cuentan sus historias en verdad. A mí me hacen los días felices en mi trabajo y todo, ¿sabes? Esperemos que te oigan, amiga. Y tú también tienes un buen proyecto. Gracias, esperemos que te oigan. Amiga, una pregunta. Si alguien te pregunta, ¿quieres saber los datos acerca de esta organización? Que digo que no creo porque pues ya viste todos los datos y hasta en qué página web te pueden contactar. Ajá. Claro, les puedo dar mi número y todo. Ah, perfecto. Y que me texten por WhatsApp y ya. Para si tienen alguna duda que no consideramos aquí en lo que hablamos en el programa. ¿Sale? Bueno, amiga, Rosita Morales, te mando un abrazo hasta Nueva York. Que pases buenas noches. Igualmente, Armandito. Te cuidas. Gracias, gracias. No me vayas a colgar. Permíteme. Cuídense mucho, amigos. Nos vemos en un relato más aquí en este canal, Obsesionado con el Terror. ¡Gracias!